¿Qué tal señoras y señores? A toda la gente que mira nuestro canal de YouTube Margarito Music, pues en esta ocasión vamos a darle las gracias al señor Carlos. Señor Carlos, pues gracias por contactar a otro de los personajes que Chalino Sánchez les trataba un corrido. Buenas tardes a todo el público. Pues le agradecemos infinitamente que haya tenido la gentileza de echarnos la llamadita, de buscar aquí al otro personaje que también Chalino le cantó su corrido. Gracias amigo Carlos. Ándale, a la orden. Bueno pues tenemos por supuesto al señor Vicente López. A la orden, acá, mucho gusto señor. Vicente López, otro de los personajes que Chalino Sánchez le compone su corrido. ¿Usted tenía una amistad con Chalino Sánchez, señor Vicente López? Así es, ya hace varios años me fui al otro lado, a Estados Unidos. Sí. Y en una ocasión, pues a la moda que anda uno bajo en Estados Unidos, para arriba y para abajo. Sí. Me fui a trabajar de morro. Ajá. Y lo encontré en un antro. Ah, en un antro. Fue a tocar. Ajá. Fue a tocar, ya cantaba él, ya cantaba, ya componía muchos corridos. Sí. Y lo llevaron unos amigos a cantar y me invitaron a ellos a escucharlo y fui yo. Ya me lo presentaban mis amigos de él. Y para esto, cada vez que yo hacía una fiesta, bautizo o algo, lo invitaba de hecho yo a él. Y me tocaba a mí cada rato. Y así como decimos, la gran amistad nomás, conociéndonos en los antros en Estados Unidos, andando de abajo los dos allá. ¿Cómo era la preguntabilidad? ¿Cómo era Chalino en su vida personal? Chalino era un buen amigo, ya. Era un buen amigo. Buen amigo, no grabándolo presente. Era un chaval, buena onda nomás que pues, como todos que cuando tienen problemas, pues tienen enemigos por donde quieran, ¿no? Cuando buscan, buscan o le buscan, pues le hallan. Sí. Pero era buena gente. El conmigo se aportó bien. Me respeto para todos los demás. Perfecto. Bueno, nos dice que cómo nace el corrido, cómo nace la idea. Platíquenos exactamente la idea de cómo Chalino le propone componerle su corrido, señor Vicente López. Para esto voy a tener tiempo a conocerlo. Sí. Y como yo tenía muchos amigos y tengo, gracias a Dios, por donde quieran. Sí. Y yo tenía unos amigos que tenía, tenía carroceando un carro y yo en un taller de carrocería en Eico. Ellos tenían, propio de ellos. Sí. Y fui para esto recoger un carro. Sí. Y llegué con mis amigos, acababa de llegar hace unos minutos para ver el carro y ya había terminado. Cuando en eso entra Chalino. Creo que venía a componerles un corrido y ya les había compuesto. ¿Cómo se llaman esos amigos? Se llama Rigoberto Coria y Beto. En el cassette, ¿cómo viene en el disco del corrido? Rigoberto. Rigoberto. Rigo y Beto. Rigo y Beto vienen. Ah. En el mismo CD que me arreglo a mí el corrido Chalino. Por eso los grabó juntos porque iba a grabarles a ellos. Ajá. Y en eso que llegó él con ellos, me saludo. Ya éramos amigos desde bastante tiempo. Sí. Llegó y me saludo y se metió con ellos a la oficina. Y yo me quedé afuera y en eso salió al ratito. Y me dice, y me dice, compa Vicente, quiero arreglarle un corrido a usted. Me dijo. ¿Y usted qué le dijo? No, la verdad no me gustaría para qué. Le digo, no, no ocupo corrido. Y estuve insistiendo, insistiendo hasta que salieron los amigos de él. Que me convencieron. Ah, también. Hasta que saliera del mismo CD. Rigo y Beto salieron. Salieron. Y lo convencieron también. Para que le compusieran. Y me convencieron que no me iba a cobrar, que era amigo mío. Que no me iba a cobrar para arreglar. ¿Le regaló el corrido entonces? Me lo regaló. Ajá. Bueno, le dije, está bien, pues arreglo ya, ni modo, ya me enredó. Ajá, sí. Y así fue como empezó la historia y se metió para arreglar un rato con ellos para dentro otra vez. Sí. Y antes de retirarse ya lo tenía escrito y me dijo que si estaba bien o no. Lo único que me dijo, ¿qué tengo que hacer? A ver, para que me arregle el corrido. Tú nomás dime de dónde eres, me dijo la mamá, tu historia ya sé, ya sé que tiene varias, larga trayectoria, me dijo. Que por supuesto, usted es originario de. Yo soy de Sollatita, Badiraguato. Sollatita, Badiraguato. Así es. Y entonces, ahí comienza la hazaña que usted esté a los 15 años. Ah, me dijo que ella sabía la trayectoria mía. Yo creo que le habían comentado a mis amigos, ella ya sabía al menos que yo era según muy mujeriego, que era muy bajo, que era que este y que el otro. Entonces, de ahí se agarró él, pues ya sabía mucha historia mía. Y me dijo, le voy a arreglar uno, pero a usted le salen como tres corridos, compa Vicente, me dijo. Ah, o sea, así le dijo Chalino. Así me contestó. Le voy a arreglar uno, pero a usted le salen tres corridos, compa Vicente. Le salen varios, me dijo usted. Varios. Oye, entonces, en ese momento, usted está con la pistola, dice, ya ve que mencionan que la pistola conmemorativa la mira Chalino. La metió al corrido porque de calidad me la miro, que yo no tenía encajada una pistola 45 conmemorativa. Sí. Para bueno inocidable. Y por una pistola que nunca se, no se mugece, pues, está muy bonita la pistola y es cara. Es muy cara. ¿Qué precio tiene ese tipo de pistola? Pues ahorita no sé, pero anda más cinco mil dólares. Más de cinco mil dólares. Ajá. Ahí le miró la pistola con las balas expansivas. ¿Cómo fue el detalle? Sí, era muy observador. Era muy observador. Él le gustaban mucho las armas a él. Sí, sí, sí. De hecho, él todo el tiempo traía también el trey ahí. Sí, sí, siempre andaba. Para protección nada más. Sí. No la usa para hacer daño, sino para cuidar su vida. Para cuidar su vida. El corrido. Ay, le corrució las balas, que traía bala expansiva yo. Sí. Y también la metió ahí en el corrido el carajo. ¿Tampoco? Y como yo iba en una Cheyenne que acababa de alterar yo. Ah, mire. Ahí estaba la Cheyenne. La Cheyenne me la llevó para el otro lado de aquí, de Sinaloa. Ajá. Mexicana, pues. Sí, que ya la alteré. Sí, la tenía recién alterada cuando fui a la calle al taller. Sí. Y él le llamó la atención la camioneta y la metió a la camioneta también. Ah, mire. ¿Qué pasa con la Cheyenne? ¿Y la Cheyenne, apá? Ajá. No, esa se la... Cuando yo tuve... Cayé en la escuela, que estuve estudiando por allá. Ah, también. También cayó en la escuela. También cayó en la escuela. Como el Monano también. También estuvo 10 años. Se aventó en la escuela. Sí. ¿Qué pasa? Así es. No, pues se la... Se quedó un compadre mío con ella de Bayrahuato. Ah, ok. Pero la verdad no sé de ella. No sé si la tiene o no. Ah, mire, mire. O sea que ya no hubo chance y que le dije... Pues así que ya no sabe dónde está la Cheyenne, pues. No supe porque como yo caí en la escuela. Sí. Ya no supe ya ni de ni a la Cheyenne cuando salí. ¿Cuál es su arma favorita, Vicente López? ¿Cuál es la que... Pues la Super, la Super, el Coli, la... La 45, esa que siento como gratis las manos. Esas son las armas que me gustan más. Y yo vi por el cuernito con... Sí, sí, sí. Del Chivito. Oiga, y a Chalino, ¿qué tipo de pistolas traía? Él todo el tiempo traía una Super también. ¿Le encantaban las Super? Sí, traía una Super. Él todo el tiempo. De hecho, a él le gustaba traer colgando una bolsa de baqueta. Sí, señor. De esas que cuelgas en la silla de montar de un caballo. Sí. Siempre la traía colgada él aquí y ahí la traía todo el tiempo. Ahí traía la pistola. Todo el tiempo la traía. Chalino. Donde quiere que lo encontrara. Yo lo miraba cuando iba a tocar, pues. Sí. Y siempre la traía ahí. Oiga, usted... También al Rayo de Sinaloa lo visita usted en Los Ángeles a una semana antes que lo asesinaran. Ah, él era mi primo. Para descanso. Era mi primo. Ajá. El Rayo de Sinaloa era mi primo. ¿Y lo visitó? Me visitó una semana antes. Una semana antes. Y fue y me dejó su número para saludarme. Sí. Y a la semana me lo mataron. Oye, yo un para descanso también. Sí. Conoce... También era de Sollatita. También de Sollatita. También era de Sollatita. Como dice el corrido. El amo de Sollatita. ¿Cómo dice el corrido? Ándale. Ah, pues hay mención también. Hay mención el nombre del corrido. El corrido también menciona Sollatita. El galán de las artistas. Oye, es cierto. Oye, ¿usted tiene amistad o conoce a otros personajes a los cuales Chalino le compuso los corridos? ¿Me comentaba? Pues principalmente por los que me obligaron a que me compusiera el corrido. Rigoberto Coria y Beto. Que por cierto, si alguien sabe de... Rigoberto y Beto salen en el mismo disco el corrido. Y también conozco varios yo que les arreglo corrido a él. Pero usted quisiera... Por ejemplo, tengo otro compadre, Beto López. También le arreglo corrido a Chalino. Y a los hijos de él también, a los López se llama. Ah, mire. Oiga, me comentaba que también usted tiene... Le gustaría saludar a Rigoberto... Coria. Coria y a... A su tocayo, Beto. Y a su tocayo... Y a varios camaradas que conocieron los ángeles, que no sé de ellos. Sí, no sabe nada de ellos. No sé, muchos de ellos no sé. Me gustaría saludarlos, saber de ellos. Bueno, tengo muchos amigos que tengo... Que no sé de ellos, la verdad. Ah, órale. Que hay muchos más que les arreglo corrido a Chalino Sánchez. También. Oiga, ¿y usted cómo se entera? ¿En dónde se encuentra usted cuando asesinan a Chalino Sánchez? Pues yo estaba estudiando, yo estaba en la escuela, desgraciadamente. Estaba en la escuela. ¿Cómo le llega la noticia que matan a Chalino Sánchez? Usted dice que Chalino Sánchez le llevaba un año nomás, ¿verdad? Porque Chalino Sánchez nació en el... Éramos de una camada. Usted le llevaba un año, mejor dicho, a Chalino. Usted nació en el 59 y Chalino nació en el 60. Sí, casi éramos de una camada. Ah, ok, ok, ok. ¿Y cómo recibe la noticia cuando usted este...? No, pues como todo el tiempo, uno, pues si agüita uno, ¿qué va a hacer? A todos se nos va a llegar, pero no sabemos cuándo. Sí. Y pues, sí, si agüita uno, pero ¿qué va a hacer? Nada, uno. Nada, ¿verdad? Más que aguantar, va a dar y puro para adelante. Que le iba a comentar, por supuesto, a toda la gente que nos puedan ayudar, que conozcan los personajes de que Chalino le haya compuesto algún corrido, pues con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros, así como nuestro amigo Vicente López, y como nuestro amigo Carlos, que amablemente nos echó la llamadita, y le dijo, Margarito, me gustaría que entrevistaras allá a mi compadre, porque lo único que estamos haciendo es darle más vida a Chalino Sánchez, porque lo que estamos platicando hace rato es un fenómeno Chalino Sánchez, en el sentido de que a 26 años de su muerte, un artista que no tiene radio, que no tiene televisión, pero que es un gusto natural del pueblo. Le sigue gustando, escuchando los corridos de él, de todas sus canciones. Todas, sí. ¿Qué canciones o qué corridos le gustan a usted de Chalino? A mí de los corridos de él, pues me gustan varios, pero el principal uno de ellos es de Beto López, que es mi compadre, Beto López. Beto López. Y el de Rigo Coria. Que usted nos va a hacer el favor de llegar con él, para ver si nos concede una plática. Si Dios quiere, vamos a tratar de localizarla. Perfecto. Pues así es como tenemos esta charla con nuestro amigo Vicente López, para que lo conozcan. Ya han escuchado muchas veces el corrido. Ahora, pues aquí está físicamente. Que yo creo que, señor Carlos, así se vería más o menos Chalino si estuviera vivo, ¿no? Así más o menos como nuestro amigo Vicente. Están muy bien conservados. Están muy bien conservados. La gente le pregunta. Gracias. Pues que Dios lo siga conservando con esa salud, con esa buena vida, mi amigo. Ah, muchas gracias, señor. Y que Dios lo escuche. No, así va a ser. Entonces, el mensaje es especialmente para Rigoberto Coria y para Beto López. Beto López, los dos del corrido que vienen. También le arregló otro corrido a otro primo mío de Soñatita. También. Baudelio López. También. Pero él ya descansa en paz. Y también él, pero él ya falleció. Ya falleció. Ah, ok, ok. Bueno, pues muchas gracias por esta plática, por esta charla. Y algún mensaje que quiera agregar. No, pues muchos, muchos saludos para todos los que nos estén escuchando. Principal, todos los de Sinaloa y todos los que nos estén escuchando, donde quiera que estén. Mi más sincero respeto y saludos. Y ahí estamos a la orden. Perfecto. Así que ahí está la hazaña. Y que sigan escuchando la música de Chalino Sánchez. Que le guste y que no. No, es el mejor regalo que le pueden hacer a Chalino. Que agradece. Seguirlo recordando a través de su música. Mañana va a cumplir años. Por supuesto. De hecho, mañana son cumpleaños de él. Mañana. Mañana, mañana. Bueno, pues. El 30 de agosto es cuando cumple años Chalino. Y es el premio. Para el que no me conoce por mi nombre, que de parte de Tacho Peinado, un saludo para toda la gente que me está escuchando. Famoso Tacho Peinado. Sí. Ahí está. Así que Chalino Sánchez cumple un año. Bueno, pues cumpliría un año más de vida. Pues el 30 de agosto, que es el día de su natalicio. Así que muchas gracias, amigo Carlos, por la invitación. Saludos. Saludos y sigan viendo Margarito Music. Eso. ¿Qué pasó, mi amigo? Ya nos vamos a ir porque tenemos que ir a trabajar. Ah, van a ir a trabajar. Bueno, pues ya está, mi amigo. Pues aquí está. Vicente, Vicente López, que se va a la chamba a darle un corrido más, otra historia más. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.